Los ecuatorianos este martes tras ganar a la selección colombiana de visita, pues saben que este triunfo acerca a nuestro país al Mundial de Fútbol 2026. El partido se duró en Colombia, pero en Ecuador todos animábamos a nuestros futbolistas para traer una ventaja en la tabla de posiciones y así estar más cerca de cantar nuestro himno en el Mundial 2026. Las barras al iniciar el encuentro deportivo fueron claves para que las familias y amigos reunidos en centros comerciales y plazas de entretenimiento le pongan fe a los representantes de la tricolor. El gol del capitán Ener Valencia a los 7 minutos hizo vibrar las localidades elegidas para ver el partido. Un solo grito se escuchó en todo el país. ¡Vamos, Ecuador! ¡Te amo, Ener, te amo! ¡Vamos! Ecuador ya vencía 1 a 0 a Colombia, pero faltaban 38 minutos del primer tiempo y otros 45 del segundo. Los nervios atacaban a los hinchas en cada pase entre los jugadores y más cuando el balón lo tenía la selección contraria, cerca al arco. Todos anhelábamos la victoria, por lo que los minutos se nos hicieron eternos. Respiramos profundamente juntos en el pitazo final. La alegría es desbordante y los festejos se iniciaron en todo el país. Y es que con orgullo podemos decir que derrotamos a Colombia y casi todo el partido con un jugador menos. A lo que se viene de la clasificación, Ecuador es la casa, informó Maite Morano.